Un tema complicado, desde hace un par de semanas largas estamos todos en vilo con el tema de la muerte, el asesinato fatal, terrible, horroroso, de Fernando Baez. Y parece que Zárate rompe el silencio, porque Zárate se despertó. Esta historia oculta que viene desde hace ya bastante tiempo, hoy se empieza a destapar una olla a presión, a raíz, y si algo sirve con la muerte de Fernando Baez, es que esta olla se empezó a destapar y empiezan a hablar, porque se rompe el silencio. Tenemos un testimonio en vivo, por un lado, por alguien que también sufrió por parte de este grupo de asesinos, porque otra palabra no le va, una golpiza tremenda, pero corrió mejor suerte que Fernando, porque hoy, gracias a Dios, y en primera persona lo va a contar en este programa. Después de un año. Claro, después de un año. Y por otro lado, Tatiana tiene todo el material de unos chat, que son exclusivos y que vamos a compartir en un minuto nada más con ustedes, que realmente son escalofriantes, Tatiana. Un amigo, perdón, de Pablo Ventura, hablamos con un amigo de Pablo Ventura, ¿se acuerdan, no? A quien intentaron incriminar, que estuvo detenido. Que acaba de ser sobreseído, además, ¿no? Por otra parte. Exactamente, pero estuvo preso, la pasó mal, estuvo preso. Un amigo de Pablo Ventura habla y cuenta cómo estos chicos se creen los dueños de Zarate y las cosas que han hecho, entre ellas, golpear a una mujer. Y el miedo que han infundido o infundado, ¿no? En la gente, en la sociedad de Zarate durante tanto tiempo y que hasta ahora estaban callados, ¿no? Nos vamos a ir directamente al móvil porque allí está, desde Zarate, justamente, nuestro compañero Matías Lanzi. Adelante, Matías, buenas tardes. ¿Qué tal, Lío? ¿Cómo estás? Y Zarate es una ciudad atemorizada que durante años vivió así, pero está empezando a romper el silencio. Empiezan a salir voces que empiezan a contar qué era lo que pasaba con esta patota y cómo ese modus operandi que tuvieron en Villa Gesell se sucedía también aquí, muchísimos fines de semana. Y el testimonio de Federico, justamente, guarda mucha relación con lo que vivió Fernando. Porque todo arrancó en una noche de fiesta en la cual, por un roce de una copa, termina Federico recibiendo primero una golpiza, después una persecución, una nueva golpiza y todo que queda grabado por esta patota. Un modus operandi muy, pero muy parecido. Así que le vamos a pedir a Federico, que es muy valiente, sin duda, por hablar aquí nuevamente con nosotros. Y te vamos a pedir que nos cuente cómo fue esa noche, Federico. Hola, ¿cómo estás? Sí, te cuento. Yo estaba en septiembre del 2019 en una fiesta privada, en una quinta. Yo me voy hasta el baño, cuando estoy volviendo me choca un chico. Se le rompe el vaso que tenía y se le mancha la camisa. Lo mismo. Básicamente por el mismo motivo que a Fernando. O sea, un accidente, como le puede pasar a cualquier persona. Sí, pero que lo aparentemente lo generaría. Estoy pensando si es un accidente o si lo hacen a propósito. Claro, para generar la pelea, ¿no? Bueno, y entonces... Bueno, en eso me dice, loco, me rompiste el vaso, me manchaste la camisa. Y yo como ya, bueno, estoy más conocido al tema, le digo, no quiero pelear. Le digo, seguí con tus amigos, yo sigo con los míos. Y tranquilos. En eso que yo le digo eso, me pego una piña que me caigo. Cuando me caigo, vienen los otros chicos, me empezaron a pegar patadas, piñas y demás cosas. En eso yo logro pararme y salir corriendo. Cuando salgo corriendo hacia afuera, en el trayecto que yo voy corriendo, me siguen tirando piñas, patadas. Bueno, llego hasta mi auto, que está afuera estacionado. Luego, logro abrirlo. Cuando entro, empezaron a seguir pegándome, seguir pegándome. Ahora, Federico... Abro la ventanilla, me siguen pegando. Federico, perdón, cuando vos le decís a esta persona que te increpa, ¿no? Que se produce todo eso del vuelco del vaso con la camisa y demás, que no sabemos si lo provocó justamente para poder llegar a las manos con vos y demás. ¿Vos por qué le decís que no querés pelear? ¿Por miedo a que te termine lastimando? Porque ya conocías cómo se manejaban y cómo era el modo de operar. Sí, yo ya conocía, por eso mismo traté de evitarlo. Es una persona totalmente ajena al caso de ahora, pero también amiga del grupo. Federico, a ellos les da placer agarrarse a trompadas. ¿Tus sensaciones que ellos buscaron en ese momento agarrarse a trompadas y que disfrutan lastimando a gente? Y pareciera que sí, que disfrutan de lo que hacen. Que tiraron pedrazos. Sí, en el trayecto que yo me estoy yendo, dentro de mi auto, bueno, pasa todo eso. Yo quiero salir, marcha atrás y se me cae el auto a Sanjón. Y quedó totalmente inmovilizado. Cuando queda inmovilizado el auto, aprovecharon para seguir pegándome, robarme mi celular, mi plata... Vos estabas adentro del auto, ¿cómo hacen para sacarte del auto? No, se metían por la ventana. Claro. Son vándalos. Federico, perdón. Perdón. Federico, vos decís que conocías otros hechos, que sabías de esta banda de cobardes, porque banda de cobardes, porque 10 tipos, 8 tipos que atacan a uno solo, que no puede defenderse, evidentemente, además de asesinos, son tremendamente cobardes y repudiables en su hacer. ¿Qué es lo que vos sabías puntualmente de ellos? ¿Conocías alguna anécdota anterior? En Zárate se habla de lo que este grupo hace en tal o cual lugar, porque esto sucedió, a vos te sucedió en septiembre de 2019, hace muy poco, en realidad. ¿Qué es lo que vos sabés? Sí, sí, por lo que se veía era todo... Por lo que se veía era todos los fines de semana igual. ¿Vos conocés gente a la cual ellos atacaron? No, no conozco, pero he escuchado rumores también. Se viralizaban los videos que ellos ponían. Federico, bancanos un segundito. Ellos mismos subieron el video donde te pegan a las redes sociales, ¿no? Sí, sí, grabaron videos y los subieron a Twitter. Federico, acá Tatiana tiene unos chats en exclusiva que vamos a compartir a ver si te suenan conocidos. Sí, porque pareciera que tiene que ver con lo que vos estás relatando. Es un chat que nos cuenta un amigo de Pablo Ventura y dice, Enzo juntó a los compañeros del boliche a la salida en enero del 2019 para pegarle a un chico que se iba en auto. Podría ser vos como contabas recién. Le abrieron la puerta del auto de una patada. Lo bajaron para que su amigo le pegue. Digamos que se armaron la pelea para su amigo del boliche. Son todas cosas que vi, que nadie me contó. Esto nos cuenta en exclusiva un amigo de Pablo Ventura. Claro, a ver, esta historia, Federico, entendemos que es la tuya. Es tu historia, está. No, la mía fue en septiembre. La tuya fue en septiembre. Ah, peor. Lo asentó el tiempo. Claro, claro. Es un modo de operar. Es una manera de manejarse en la vida con la sociedad, ir golpeando gente por la vida. Y ustedes hoy lo pueden contar porque corrieron mejor suerte, en este caso vos, que Fernando Baez. Es como, digamos, tiene que ver con este agravante en la figura que tiene que ver con matar por placer, digamos. Pegar por placer, tener prácticamente... Que es como lo quieren calificar ahora, ¿no? Tanto la defensa como la familia de Fernando Baez. Yo no conocía que podía dar esto, la figura matar por placer. Sí, ya se utilizó dos veces. Pero ya se utilizó dos veces. Una de ellas tiene que ver con el tirador de Belgrano. Y hubo otra más que fue más reciente. El senador, cuando caminaba por Congreso... El senador, que... El asesor del diputado. Que se decía que era algo de gitanos, que era el padre... Sí, ahí en el barrio del Congreso. Pero puede dar placer el asesinar 15 días. De alguna manera planteamos la primicia, puedo decirlo así, junto con Adrián Tenka. O sea, cuando yo describí la diferencia entre lo que es un psicópata y un perverso, justamente, esta gente no son psicópatas. Son perversos. Porque el perverso disfruta. Lo que pasa es que para el código penal usan la palabra placer. Uno desde la psicología habla del disfrute, del goce. ¿Y no se pueden combinar las dos cosas en este caso, Elbecia? O sea, que haya perversidad y que haya placer también. No, es que es lo mismo. El perverso mata y daña por placer. Claro, ella lo que dice es que no son psicópatas. O sea, psicópatas sería algo mucho más leve, casi te diría. El perverso es el que realmente tiene una estructura donde toda la erótica está distorsionada porque va al servicio de usar la sexualidad al revés. El psicópata tiene, o sea, es una enfermedad. ¿Cómo definimos? Es un cuadro. Un cuadro. El perverso también es un cuadro. Lo que pasa es que les cuento. En general, los jueces le tienen mucho miedo a la figura del perverso. Claro. No la quieren utilizar. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Claro. Porque dentro de la justicia hay muchísimos perversos. Claro. Ahí está. Entonces hay mucho cuidado en ese sentido de que... A mí me encantó que pudieran ahora hablar sobre esta figura. Porque Tenka, una de las cosas que dijo Adrián, como abogado, penalista, ya no se usa, o no se usa poco. Y fíjense cómo ahora, de alguna manera, burlando la reflota. Sí, en instantes vamos a hablar con Fernando Burlando. Pero quiero volver al móvil para que Federico nos cuente cómo siguió la historia y por qué hoy se animan a hablar ustedes, Federico. Bueno, cuando... Bueno, viene otro grupo de chicos que me ayudó a sacar el auto, que ya me lo habían destrozado al auto también. Cuando me estoy yendo, me empezaron a tirar piedras. Una piedra me pegó en la cara. Qué horror. Y bueno, después fui al médico y luego a la comisaría. Pero en la comisaría no estuve mucho tiempo por el tema de que me sentía muy mal. Estaba descompuesto. Claro. Y tomé la decisión de ir a ducharme y acostarme. Ok, ahora me vas a... O sea, que me hiciste la denuncia. Claro. No hiciste la denuncia ante la justicia. ¿Cómo? No hiciste la denuncia ante la justicia. No, no la hice por también el miedo de volver a salir a la calle y que me pase lo mismo. Sí, bueno, lo que pasa es que le habían, aparte de haberle roto la cara, le habían roto el auto. Digo, a veces hace falta una denuncia policial, no solo por la justicia. Otra placa de lo que hablamos con el amigo de Pablo Ventura en este sentido, una conversación exclusiva que tuvimos, perdón, dice Manejaban los boliches, eran muchos y muy violentos. ¿Quién se iba a meter? Y con Pablo estaban ensañados, le preguntan a nuestra producción. Sí, totalmente. Escucha esto. Yo estaba en un boliche, pasaban y decían, eh, Pablito. Y le pegaban cachetazos en la nuca. Claro, bullying permanente, agresión permanente. Era su forma de vincularse. Ahora vamos con Neki y después quiero que Federico nos cuente por qué ahora sí se anima a hablar. Porque recién decía que en ese momento tenía mucho miedo de volver a salir a la calle. Por eso decíamos, la olla se destapó y Sara te rompe el silencio. Neki. Federico, a mí lo que me impresiona, después de haber escuchado lo que decía Tati, ¿no? De este chat. El increyendo de cada uno de los ataques. Estos tipos empezaron. Yo vi unos videos hace 5 o 6 años filmándose en el colegio cuando eran adolescentes. Y cada vez fueron avanzando más y apretando más. Y generando miedo en los chicos de su edad cada vez que salían a las fiestas. Ahora llegaron a un asesinato. ¿Hasta dónde? Y esto es para el BESA. Ahora entiendo más también el tema de la cadena perpetua y la necesidad 100%. Porque estos tipos no paran. Siguen. Y van por más. Y siguen y van por más. Claro, pero es muy interesante porque ustedes están hablando de que hay un pueblo, una ciudad entera que no puede hablar. Entonces cuando condenamos a la mujer que ha sido violada, ¿por qué tardó tanto tiempo en decirlo? Acá está la respuesta. Ahí está la respuesta. Es el terror, es el terror. O sea, es exactamente lo mismo. Esta ciudad estaba tomada por el terror. Claro, pero ahora el terror se acabó quizás porque sale todo a la luz. Te pregunto, Federico, ¿por qué ustedes ahora salen a hablar? ¿Qué pasó? ¿Tomaron valentía? ¿Se les acabó el miedo? No, el terror no terminó, ¿eh? No. ¿Para ellos quizás porque empiezan a hablar? No, no. Bueno, a ver, Federico. No, no, el terror no terminó. No, yo creo que agarramos un poco de valentía y salimos a hablar porque ya no se puede estar más así. ¿Por qué llegar hasta un asesinato para que estén donde estén? ¿Te sentiste culpable cuando le pasó esto a Fernando? Como que si a lo mejor hubieras hablado antes, ¿eso podría haber colaborado? ¿Sabés qué pasa? Que yo solamente no era. Acá hay muchas víctimas que no se animan a hablar. Por Facebook te están amenazando, ¿no? Por Facebook habían puesto una publicación buscando mis datos y, bueno, comentarios con un tono amenazante. Federico, qué locura. Hay un video que está subido, es ese que estamos viendo, ¿no? El colegio. Claro, el video del colegio. Cuando ustedes, a ver, cuando a vos te pasó lo que te pasó, ¿fue grabado también? Porque también cuando hablamos del modo de operar decimos, bueno, lo graban, lo hacen por placer, después lo comparten en las redes como si fuera un juego, ¿no? Literalmente como si fuera un juego. Sí, fue grabado y lo subieron creo que dos días después a Twitter. Lo que yo te pregunto, Federico, también es en un contexto donde dicen que todos sabían que esto sucedía porque ya le había pasado a otras personas, ¿por qué no se juntaron, no se pusieron en contacto para por lo menos, si uno solo tenía miedo de presentarse, poder presentarse en conjunto y hacer una denuncia en conjunta, ¿no se planteó esa situación en algún momento? Yo creo que estamos en la misma situación porque no vamos a estar siempre juntos el grupito ese. En algún momento nosotros íbamos a hacer nuestras cosas solos y ahí ya está. Y ahí te agarraron. Y bueno, íbamos a estar respuestas, claro. Ahora, Federico, si estas personas están presas, ¿de dónde provienen las amenazas? Porque vos recién decías que siguen las amenazas, ¿de dónde vienen? El Facebook parece que es Trucho, no sé, fue un tono amenazante. Pero alguien está amenazando, o sea, ¿de dónde sienten ustedes que vienen? Porque si es Trucho o es alguien que tomó esta historia y como está el divino botón en la casa, quiere joder un poco, pero los terminan intimidando a ustedes. ¿Esto les produce miedo? ¿Han tomado algún tipo de recaudos? ¿Harán una denuncia? Claro, si bien no sabemos bien de quién puede venir, pero estaríamos dispuestos a denunciar si me vuelven a amenazar o algo. Igual, por un lado, perdón, se rompe, es verdad, se rompe el silencio, en Zara te empiezan a hablar, nosotros hablamos con este amigo de Pablo Ventura, y sin embargo, pide guardar la identidad, entonces, les siguen teniendo miedo, se ve que es muy impactante lo que generaba este grupo de gente en el resto, bueno, si se te metían en el auto por la ventana, piedrazos. Y robar, porque ya robar es algo más, ¿no? Claro, y grabarlos, porque acá, esta cuestión del placer, lo perverso, el morbo, claro, es como que todos juntos. Bueno, hemos visto el video cuando se grababan peleando y lo relataban, ¿te acordás? Es la impunidad, es la impunidad total. Es poder. Pero alguien tiene que terminar con esta impunidad. La pregunta actual es, ¿y qué está haciendo la policía? ¿Qué está haciendo el intendente? ¿Qué pasa con eso? Porque es como que estos chicos pueden hacer cualquier cosa, además, uno de estos chicos, hay dos o tres hermanos que tienen un hermano en la cárcel también. A mí me parece interesante en ese sentido la pregunta que se hacía el otro día del padre de Máximo Thompson, que creo que es algo que se deben estar preguntando todos los padres, que es, ¿qué hice mal? ¿Qué responsabilidad tengo en esto? No, no es una pregunta que se hizo el padre, fue el entrevistador que le preguntó. Si él responde, no lo estoy preguntando. Sí, pero eso es una respuesta, es una pregunta inducida. En realidad, habría que ver si realmente el padre se lo pregunta. Yo creo que debe estar en un estado de shock. O sea, ¿puede ser que ese grupo de padres no esté pensando qué hizo, en qué falló con la educación de sus hijos para que hayan matado a una persona patada en la cabeza? Totalmente, creo que no tienen la menor idea de lo que está pasando, qué les pasó, no tienen idea. Porque lo que es interesante, las preguntas de ustedes, porque es lo que se está preguntando del otro lado la gente, ¿por qué ese pacto de silencio dentro de la comunidad? El terror es el miedo de los contemporáneos. Un grupo de chicos era amenazado permanentemente. Y a propósito de amenaza permanente, estas que recibís vos, ¿vos decís que este grupo termina en esos 10 o hay más que todavía están en Zárate que pueden actuar sobre ustedes, sobre chicos de 18, 19, 20 años? Puede ser otro grupo. Claro, o ese mismo grupo que alguien se quedó y los está amenazando. No, eso no sabría decirte. A vos el que te pegó no está detenido. El que te arrancó pegando. No, no, porque es ajeno al caso. Claro, me decía el otro. Claro, por eso, ese quedó en Zárate. Exacto. Bueno, tenemos más chat porque son documentos exclusivos a los que accedió a nuestra producción y ahora Tati tiene para compartir uno porque... Atención, de lo que estábamos hablando, estamos hablando de los padres. Entonces esta persona dice, ya eran todos conscientes de lo que pasaba. Mirá, eran todos conscientes de lo que pasaba. A viva vos sabían lo que ocurría ahí, claramente. Mismo los padres, pero para ellos eran simples peleas de pibes. Ciro tiene su hermano que estuvo preso por robo con arma de fuego y el padre pudo lograr que salga en libertad. Ciro Pertussi, ¿no? Así es. Actualmente hay un Chevrolet, bueno, avanza con una denuncia que dice que hay un Chevrolet en la puerta de la casa con cuatro tipos con pinta de matones en la casa de los Pertussi. Ciro Pertussi porque hay un... Claro, para que no nos confundamos, es Ciro Pertussi con O y no con U. Y no con U, claro, no el cantante de Ataque 77, yo dije Pertussi, pido disculpas. No, bueno, así que sí, era sabido y los padres lo minimizaban, según esa acción. Por algo la mamá de uno de ellos renuncia al trabajo que tenía, creo que era en la intendencia, ¿no? Sí, eso fue ahí. Quiero decir, no porque le diera vergüenza, sino porque había un montón de gente sabiendo cuál era la situación. A mí me gustaría... Primero había pedido una licencia porque se trasladó a Villa Gesell y se instaló ahí, después terminó renunciando porque hubo manifestaciones en contra también. Lo que me gustaría saber es qué piensan los padres de estos 10 detenidos, teniendo en cuenta que Ventura fue absuelto en el día de ayer, ¿no? Después de que estos cobardes asesinos lo mandaron al frente queriéndolo inculpar, me gustaría saber qué piensan los padres de estos asesinos que están presos y ojalá se queden de por vida cumpliendo con lo que hicieron, cuando escuchan a la mamá de Fernando llorar y decir que, por favor, no haya más Fernandos en este tipo de situaciones. Federico, te agradecemos muchísimo tu testimonio, muy valiente, y ojalá puedan estar tranquilos a partir de esta denuncia pública que hacen, ¿sabés? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Matías.